Existe un reglamento vigente actualmente que prohíbe expresamente el comercio informal en el centro de la ciudad. El dato que nosotros tenemos oficial es que en el polígono del centro histórico hay 1,114 comerciantes ambulantes. Quiero presentar lo que es ya la estrategia general de ordenamiento del comercio en el centro histórico. Una mesa técnica que hemos denominado de transición y oportunidades en las que se va a recibir y a canalizar a todos los comerciantes ambulantes. Las opciones que se van a poner en la mesa, la bolsa de trabajo que hemos denominado Empleo Cerca de Ti. Es una bolsa de trabajo específica para los comerciantes ambulantes. Tenemos 400 vacantes disponibles y tenemos el compromiso de que antes de concluir el año tendremos 400 plazas más. Segunda opción, reubicación en los mercados municipales, que fue un compromiso que puedan tener un local comercial en uno de los mercados de la ciudad. A partir de este momento, 110 espacios disponibles. En este mismo año, 504 en total. Tercera opción, programa de empleo temporal que va a desarrollar el gobierno. Va a haber 150 vacantes para trabajos operativos del gobierno municipal. Y finalmente, una vez que está aprobado el reglamento, vamos a hacer el análisis de los puestos de comercio semifijo, móvil e itinerante en el centro de la ciudad. Será incluido en el reglamento una comisión dictaminadora. Queremos que haya absoluta transparencia y claridad en quiénes serán los comerciantes, cuáles serán los giros y dónde serán las ubicaciones donde se puede instalar el comercio semifijo. De verdad está también ya habilitado la alternativa que estamos planteando para esta temporada navideña. Está ya definido el esquema de opciones que es a través de las ferias navideñas. Quiero insistir en que todos los comerciantes ambulantes del centro de la ciudad están invitados a inscribirse y a participar en ellas. Dije en campaña que por ningún motivo vamos a permitir que el tema del comercio ambulante quiera tratarse o entenderse haciendo ver a los comerciantes como delincuentes. Ellos son personas que están buscando sostener a sus familias. Nuestra responsabilidad también es entender que ellos son ciudadanos y que merecen trato digno y que merecen respeto.